Hola, buenos días. Como presidente del Comité de Medio Ambiente Marino de la Federación Española de la región de Murcia, invitamos a todos los padres y a todos los alumnos que hemos estado dando las charlas y las conferencias en nuestros colegios urbanos marinos a que el día 12 se vengan con todos sus niños a intentar limpiar las playas que tenemos y todo lo que es nuestro clitoral. Desde aquí una invitación a vosotros, a los padres que a los niños. Los niños estuvieron conmigo, los niños saben lo que tienen que hacer, a los padres son los que tenemos que concienciar. Muchas gracias y os espero el sábado en el paseo del puerto de Mazarrón, en la zona del Varadero.